El hecho de que estemos aquí reunidos es precisamente papás, mamás, para hacer esta entrega simbólica de este acervo bibliográfico que nos dona la Dirección General de Bibliotecas. Decía Joseph Addison, leer para la mente es el ejercicio físico para el cuerpo. Y esta frase nos representa muy bien los beneficios que tiene la lectura para nosotros y para todos, sobre todo para los peques. Cuando hablamos del promover la lectura en etapa infantil es sumamente importante porque no nada más aplica o no nada más les enseña a ellos el proceso cognitivo, también el social y al mismo tiempo el saber cómo pueden ellos adentrarse a nuestra vida cotidiana. ¡Gracias!